La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción a tres individuos acusados de matar de 27 puñaladas al roquero José Carlos Hernández. Henry Sagramonte está en directo desde la Fiscalía del Distrito Nacional con los detalles. Adelante, Henry. Muchísimas gracias y buenas noches. Así es, el juez José Alejandro Vargas acogió la petición de la Fiscalía del Distrito Nacional quien pidió un año de prisión preventiva contra los imputados Miguel Ángel Bautista. Máximo Darwin Almanzar y Joséías Mota Lorenzo. Esta medida fue bien acogida por los parientes de la víctima José Carlos Hernández. La madre de José Carlos Hernández dijo que está bien para que los imputados sientan el dolor a pesar de que nada le devolverá la vida de su hijo. Mucho resentimiento de personas frustradas, llenas de odio. Mi hijo era un muchacho muy talentoso y definitivamente el que tiene mucho talento genera desprecio. Él pudo salir fuera de este país a proyectar su música al extranjero y quizás eso también le dolía a ellos. Nuestro representado se determinó que no estaba al mano. Ya en grado de apelación eso será debidamente ponderado. Incluso entendemos que la medida de coerción de un año es excesiva porque no se trata de un caso complejo. María del Carmen Hernández también habría denunciado que los que están prófugos y que son amigos de los imputados habrían estado infiriendo amenazas contra los amigos de la víctima y los que los defienden. Sin embargo, dijo que el tribunal con esta decisión que acaba de tomar da una muestra de que será severo en este caso y en este hecho tan lamentable. Nosotros seguiremos dando seguimiento. Ahora retorno contigo al Centro de Noticias.